Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Helen Hernández y quiero invitarlos a un nuevo proyecto llamado Música Cristiana. A todos aquellos que tengan el talento del canto, de la música y que quieran participar en este proyecto, los invito a me contacten por medio de mi fanpage en Facebook, Helen Hernández Oficial, o a través de nuestro sitio web www.musica-medio-cristiana.org y no se les olvide también visitar nuestros canales de YouTube LL de Me Canto CCB y Música Cristiana. Dios les pague y Dios les bendiga.